La corona que el sol no era de oro No era de rubies o de amantes Espinas clavaron en su ser ¿Por qué lo trataron de esa manera? ¿Y por qué le colocaron coronar atrás? Si nadie lo obligó a que la levasse Mas el mismo por amor se entregó La corona que Jesús usó en la cruz Hoy sería para mí Y Él la cambió para darme salvación Nunca más tendrá que usarla otra vez El mal nunca se da por vencido Y Espinas quiere que tú y yo llevemos Mas el mismo en la cruz ya venció Y el poder del pecado quebrantó La corona que Jesús usó en la cruz Hoy sería para mí Y Él la cambió para darme salvación Para darme salvación Nunca más tendrá que usarla otra vez Nunca más tendrá que usarla otra vez Gracias 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 Amén.